Se viene la tercera edición del evento musical de la zona Es lo que hay, es lo que hay Con la presentación de Dinosaurios con todo el rock and roll nacional Regios, presentando los mejores covers del Hard Rock Y las mejores baladas 80 y 90 Y cerrando particulares Rocking Orquesta Presentando su último disco Viernes 12 de septiembre, 21 horas Asociación Italiana Belgrano 489 San Jerónimo Norte, Santa Fe Es lo que hay